Integrantes de Al-Anon en Tuxpan reportan que luego de conocer las cifras ofrecidas por Inegi y el estimado de 500.000 muertes por suicidio de enero de 2020 a marzo de 2021, ahora han reforzado aún más su misión de apoyo. El problema de la pandemia y el encierro que mucha gente ha tenido y los miedos sobre COVID-19 que existen, pues les han bajado defensas, se han informado más, han incrementado a nivel mundial el número de suicidios, entonces estos grupos de ayuda mutua son la verdad una esperanza de vida. Aunque el trabajo de Al-Anon está dirigido a familiares de personas que viven con alcoholismo, afirman que por medio de ayuda grupal han podido mejorar la calidad de vida de personas con graves cuadros de ansiedad y depresión. Y como grupo nos ha ayudado a entender la situación, a tomarla con más calma y tomar tanto decisiones como actitudes más positivas, empezaron a dar cuenta que existía esa problemática dentro de su entorno familiar y social, por lo tanto sí han venido, han venido más personas con la intención de sanear esas emociones que ahorita se están desbordando. Compartiendo historias de vida pero también casos de éxito, estos grupos han logrado consolidarse y abarcar a más familias que requieren intervención. Yo llegué emocionalmente muy mal y ver que aquí me ayudaron a comprender y a entender lo que era la emoción con la que yo venía. Aquí aprendí a vivir mi propia vida, aprendí a ser diferente, una neurosis muy fuerte, una actitud muy desafiante. Esa es la característica que más te da cuando tú llegas a un programa de autoayuda. A pesar que la mayoría de los casos de suicidio se dan entre personas de 25 y 34 años de edad, exponen que ya desde más jóvenes han encontrado a quienes requieren ayuda urgente para avanzar con sus problemas y así frenar alguna tragedia. Mayra Rojas, Meganoticias.